Ser. Estar. Ella estará aquí pronto. Be. She will be here soon. Be. She will be here soon. Tener. Él tiene un coche nuevo. Have. He has a new car. Have. He has a new car. Hacer. Hizo su tarea temprano. Do. He did his homework early. Do. He did his homework early. Decir. Dijo que estaría aquí a las seis. Say. She said she would be here at six. Say. She said she would be here at six. Ir. Fuimos al parque ayer. Go. We went to the park yesterday. Go. We went to the park yesterday. Obtener. Obtuvo una buena nota en el examen. Get. He got a good grade on the test. Get. He got a good grade on the test. Hacer. Hizo una tarta de manzana. Make. She made an apple pie. Make. She made an apple pie. Saber. ¿Sabes cómo llegar a la estación? No. Do you know how to get to the station? No. Do you know how to get to the station? Pensar. Pienso que deberíamos irnos. Think. I think we should leave. Think. I think we should leave. Tomar. Tomó un sorbo de su café. Take. She took a sip of her coffee. Take. She took a sip of her coffee. Ver. Vio una película anoche. See. He watched a movie last night. See. He watched a movie last night. Venir. Mi hermana viene a visitarme mañana. Come. My sister is coming to visit me tomorrow. Querer. Quiero ir a la playa este fin de semana. Want. I want to go to the beach this weekend. Want. I want to go to the beach this weekend. Dar. Dar. Le dio un regalo sorpresa. Give. She gave him a surprise gift. Give. She gave him a surprise gift. Usar. Usó un lápiz para dibujar. Encontrar. He used a pencil to draw. Encontrar. Encontraron un tesoro escondido. Find. They found a hidden treasure. Find. They found a hidden treasure. Decir. Dime qué piensas sobre esto. Tell. Tell me what you think about this. Tell. Tell me what you think about this. Preguntar. Preguntó por la dirección a la biblioteca. Ask. She asked for directions to the library. Trabajar. Trabaja en una empresa de tecnología. Work. He works at a technology company. Work. He works at a technology company. Parecer. Parece cansado hoy. Seem. He seems tired today. Seem. He seems tired today. Sentir. Siento que algo va mal. Feel. I feel like something is wrong. Feel. I feel like something is wrong. Dejar. Dejó su teléfono en casa. Llamar. Llamó a su madre para contarle las noticias. Call. He called his mother to tell her the news. Call. He called his mother to tell her the news. Intentar. Intentó aprender a tocar la guitarra. Try. She tried to learn how to play the guitar. Try. She tried to learn how to play the guitar. Terminar. Terminaron el proyecto a tiempo. Finish. They finished the project on time. Comenzar. Comenzó a llover repentinamente. Start. It started raining suddenly. Start. It started raining suddenly. Creer. Creo en tus habilidades. Ayudar. Ayudó a su amiga a mudarse. Help. She helped her friend move. Help. She helped her friend move. Hablar. Habló con el gerente sobre el problema. Talk. He talked to the manager about the issue. Talk. He talked to the manager about the issue. Convertir. Convirtió el garaje en un taller. Turn. He turned the garage into a workshop. Turn. He turned the garage into a workshop. Entender. Entiendo lo que dices. Understand. I understand what you're saying. Understand. I understand what you're saying. Mirar. Miró a través de la ventana. формa. Look. She looked out the window. Look. She looked out the window. Seguir. Siguió a su hermano por la calle. Follow. He followed his brother down the street. Follow. He followed his brother down the street. Detener, detuvo el coche antes del semáforo. Crear, creó una obra maestra con su talento. Crear, creó una obra maestra con su talento. Conocer, conocí a mi mejor amigo en la universidad. Conocer, conocí a mi mejor amigo en la universidad. Recordar, recuerda traer tu paraguas mañana. Considerar, consideró la oferta antes de tomar una decisión. Aparecer, apareció un arcoiris después de la lluvia. Comprar, compró una camisa nueva para la entrevista. Comprar, compró una nueva camisa para la entrevista. Comprar, compró una nueva camisa para la entrevista. Esperar, esperó pacientemente a que llegara su turno. Servir, sirvió la cena a sus invitados. Enviar, envió una carta a su abuela. Comprar, envió una carta a su abuela. Construir, construyeron una casa juntos. Construir, construyeron una casa juntos. Caer, se cayó mientras caminaba por el sendero. Cortar, cortó un trozo de pastel para sí misma. Alcanzar, alcanzó la cima de la montaña. Tenrá, cazó el cazador al ciervo. Cazar, el cazador cazó al ciervo. Cazar, el cazador cazó al ciervo. Aumentar. Aumentó la velocidad del coche. Pasar. Pasaron juntos el fin de semana. Decidir. Decidió inscribirse en clases de yoga. Decidir. Decidió inscribirse en clases de yoga. Aprender. Aprendió francés en seis meses. Aprender. Aprendió francés en seis meses. Desarrollar. Desarrollaron una nueva tecnología. Desarrollar. Aprendieron una nueva tecnología. Desarrollar. Aprendieron una nueva tecnología. Cambiar. Cambió su peinado para la fiesta. Dirigir. Dirigió el proyecto con éxito. Lead. He successfully led the project. Lead. He successfully led the project. Entender. No entendió el chiste. Comprehend. She didn't comprehend the joke. Comprehend. She didn't comprehend the joke. Perder. Perdió sus llaves en el parque. Lose. He lost his keys at the park. Lose. He lost his keys at the park. Pagar. Pagó la cuenta del restaurante. Pay. She paid the restaurant bill. Pay. She paid the restaurant bill. Cumplir. Cumplió su promesa de llamar. Fulfill. He fulfilled his promise to call. Fulfill. He fulfilled his promise to call. Incluir. El menú incluía una variedad de opciones. Incluir. El menú incluía una variedad de opciones. Escoger. Escogió el vestido azul para la fiesta. Prevenir. Prevenir. Previno un accidente al conducir con cuidado. Describir. He prevented an accidente al conducir con cuidado. Prevent. He prevented an accidente al conducir con cuidado. Describir. Describió la escena con lujo de detalles. Planear. Planearon sus vacaciones con anticipación. Planear. They planned their vacation in advance. Planear. They planned their vacation in advance. Escuchar. Escuchó atentamente las instrucciones. Planear. Lograr. Lograron sus objetivos con esfuerzo. Planear. They achieved their goals through hard work. Planear. They achieved their goals through hard work. Planear. Planear. Soportar. Soportó la situación con paciencia. Planear. She bore the situation with patience. Planear. She bore the situation with patience. Desear. Deseaba un trozo de pastel de chocolate. Planear. He desired a piece of chocolate cake. Planear. Enseñar. Enseñó a sus estudiantes con pasión. Planear. She taught her students with passion. Planear. She taught her students with passion. Planear. Protegieron el bosque de la deforestación. Planear. They protected the forest from deforestation. Planear. They protected the forest from deforestation. Planear. Pertenecer. El libro pertenece a la biblioteca. Planear. The book belongs to the library. Planear. The book belongs to the library. Planear. Viajaron por Europa durante un año. Planear. They traveled through Europe for a year. Planear. They traveled through Europe for a year. Planear. Permitir. Permitió que su hijo fuera al concierto. Planear. She allowed her son to go to the concert. Planear. Discutir. Discutieron los detalles del contrato. Planear. They discussed the contract details. Planear. They discussed the contract details. Planear. Imaginar. Imaginó una vida mejor en otro país. Planear. Imagine. He imagined a better life in another country. Planear. Imagine. He imagined a better life in another country. Planear. Aceptar. She worried about her mother's health. Planear. Aceptar. Aceptó la invitación a la boda. Planear. Accept. He accepted the wedding invitation. Planear. Accept. He accepted the wedding invitation. Planear. Sufrir. Sufrió una lesión durante el partido. Planear. She suffered an injury during the game. Planear. Suffer. She suffered an injury during the game. Planear. Obtener. Obtuvieron la aprobación para el proyecto. Planear. They obtained approval for the project. Notar. Notó un cambio en su comportamiento. Construir. Construyeron una casa juntos. Construir. Construyeron una casa juntos. Construir. Construyeron una casa juntos. Recordar. Recordó el día que se conocieron. Recordar. Recordó el día que se conocieron. Recordar. Recordó sus habilidades de comunicación. Resolver. Resolvieron el problema rápidamente. Relacionar. Relacionó los eventos con la historia. Agradecer. Agradeció a sus amigos por la ayuda. Recordar. Reconocer. Reconoció sus errores y pidió disculpas. Recordar. Salvar. Salvó a la niña del río. Comparar. Compararon precios antes de comprar. Compararon precios antes de comprar. Examinar. Examinó el documento detenidamente. Establecer. Establecer. Estableció una nueva empresa. Establecer. Establecer. He estableció una nueva empresa. Alcanzar. Alcanzaron la cima de la montaña. Investigar. Investigó los hechos antes de tomar una decisión. Determinar. Determinó la causa del problema. Asegurar. Aseguraron que el área estaba segura. Arreglar. Arregló el coche en una semana. Arreglar. Reemplazó las baterías en el control remoto. Superar. Superaron las dificultades juntos. Enfocarse. Se enfocó en sus estudios para tener éxito. Adaptarse. Se adaptó rápidamente a su nuevo entorno. Confiar. Confió en su intuición y tomó una decisión. Progresar. Progresó rápidamente en su carrera. Progresar. He progresó rápidamente en su carrera. Insistir. Insistió en que todo saldría bien. Aumentar. Aumentaron la producción para satisfacer la demanda. Presentar. Presentó su proyecto a la Junta Directiva. Expresar. Expresar. Expresó su opinión con sinceridad. Convencer. Convenció a su amigo para unirse al proyecto. Convince. Convince. He convinced his friend to join the project. Colaborar. Colaboraron en un proyecto juntos. Estimar. Estimó que el trabajo estaría terminado en dos semanas. Estimó que el trabajo estaría terminado en dos semanas. Demostrar. Demostró su valentía al enfrentarse al peligro. Asistir. Asistió a la conferencia en Londres. Desarrollar. Desarrollaron una nueva tecnología. Diseñar. Diseñó una casa moderna y ecológica. Mantener. Mantuvo su promesa y cumplió. Mantener. Mantuvo su promesa y cumplió. Proteger. Protegieron el bosque de la tala. Proteger. They protected the forest from logging. Sugerir. Sugirió una solución alternativa. Combinar. Combinó los ingredientes para hacer la receta. Combinar. Combinó los ingredientes para hacer la receta. Describir. Describieron sus experiencias de viaje. Describir. They described their travel experiences. Describir. They described their travel experiences. Crear. Creó una obra de arte única. Create. He created a unique piece of art. Controlar. Controlar. Controló la situación con calma y eficacia. Control. She controlled the situation con calma y eficacia. Lanzar. Lanzaron un nuevo producto al mercado. Launch. They launched a new product on the market. Planificar. Planificó sus vacaciones con anticipación. Plan. He planned his vacation in advance. Planificó sus vacaciones con anticipación. Plan. He planned his vacation in advance. Decidir. Decidió estudiar medicina en la universidad. Decidir. Decidió estudiar medicina en la universidad. Decidir. Decidió estudiar medicina en la universidad. Completar. Completaron el proyecto a tiempo. Reducir. Redujo su consumo de energía para ahorrar dinero. Considerar. Consideró todas las opciones antes de tomar una decisión. Discutir. Discutieron sus diferencias y encontraron una solución. Medir. Medió la distancia entre las dos ciudades. Evaluar. Evaluó los riesgos antes de comenzar el proyecto. Negociar. Negociaron un acuerdo justo para ambas partes. Realizar. Realizó su sueño de convertirse en músico. Accomplish. Accomplish. He accomplished his dream of becoming a musician. Dirigir. Dirigió la película ganadora del Oscar. Implementar. Implementaron un nuevo sistema de gestión. Resolver. Resolver. Resolvió el problema de manera eficiente. Identificar. Identificó las áreas que necesitaban mejoras. Establecer. Establecer. Establecieron un plazo para completar el proyecto. Establecer. 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 construyó una casa para su familia. Aplicar. Aplicaron sus conocimientos para resolver el problema. Organizar. Organizó un evento benéfico para recaudar fondos. Proporcionar. Proporcionó ayuda a los necesitados. Seleccionar. Seleccionaron al candidato más adecuado para el puesto. Distribuir. Distribuyó los folletos a los asistentes. Distribuir. He distribuido los brochures a los asistentes. Conectar. Conectó su teléfono al cargador. Conectar. She connected her phone to the charger. Conectar. She connected her phone to the charger. Investigar. Investigaron la causa del accidente. Investigar. They investigated the cause of the accident. Soportar. Soportó las difíciles condiciones del viaje. Endure. He endured the harsh conditions of the journey. Inspirar. Inspiró a muchos con su historia de superación. Inspire. She inspired many with her story of overcoming challenges. Analizar. Analizaron los resultados del experimento. Aumentar. Aumentó sus ventas a través de una nueva estrategia de marketing. Mejorar. Mejoró sus habilidades en el idioma inglés. Comunicar. Comunicar. Comunicaron sus preocupaciones al equipo. Confiar. Confió en su intuición y tomó la decisión correcta. Relajarse. Se relajó leyendo un libro en el parque. Convencer. Convencer. Convencieron a sus amigos para que se unieran al proyecto. Convencer. They convinced their friends to join the project. Financiar. Financiar. Financió su negocio con sus ahorros. Finance. He financed his business with his savings. Finance. He financed his business with his savings. Recordar. Recordar. Recordó su infancia con cariño. Remember. She remembered her childhood fondly. Remember. She remembered her childhood fondly. Comparar. Compararon los precios en diferentes tiendas. Compare. They compared prices at different stores. Prevenir. Prevenir. Previno accidentes al seguir las normas de seguridad. Prevent. He prevented accidents by following safety regulations. Prevent. He prevented accidents by following safety regulations. Convocar. Convocar. Convocó a una reunión para discutir los cambios. Convene. She convened a meeting to discuss the changes. Convene. She convened a meeting to discuss the changes. Evaluar. Evaluaron el desempeño del empleado. Comprometer. Se comprometió a cumplir con sus responsabilidades. Comprometer. Se comprometió a cumplir con sus responsabilidades. Persuadir. Persuadir. Persuadió a su amiga para que probara el plato típico. Persuade. She persuaded her friend to try the local dish. Persuade. She persuaded her friend to try the local dish. Persuade. Colaborar. Colaboraron en un proyecto de investigación. Collaborate. They collaborated on a research project. Collaborate. They collaborated on a research project. Calcular. Calculó la distancia entre los dos puntos. Promover. Promovió la igualdad y la justicia social. Promote. She promoted equality and social justice. Enfrentar. Enfrentaron sus miedos y superaron sus límites. Confront. They confronted their fears and pushed their limits. Confront. They confronted their fears and pushed their limits. Enfocar. Enfocó sus esfuerzos en alcanzar sus metas. Focus. He focused his efforts on achieving his goals. Focus. He focused his efforts on achieving his goals. Expresar. Expresó sus sentimientos a través de la música. Expandir. Expandieron su negocio a otros países. Expand. They expanded their business to other countries. Expand. They expanded their business to other countries. Resolver. Resolvió el conflicto de manera pacífica. Resolve. He resolved the conflict peacefully. Resolve. He resolved the conflict peacefully. Influir. Influyó en las decisiones de su equipo. Influence. She influenced the decisions of her team. Desarrollar. Desarrollaron una nueva tecnología para mejorar la comunicación. Develop. They developed a new technology to improve communication. Develop. They developed a new technology to improve communication. Mantener. Mantuvo su promesa y cumplió con su palabra. Maintain. He maintained his promise and kept his word. Maintain. He maintained his promise and kept his word. Diseñar. Diseñó una casa ecológica y sostenible. Adaptar. Adaptar. Adaptaron su estrategia a las nuevas circunstancias. Adaptar. Adaptaron su estrategia a las nuevas circunstancias. Adaptar. They adapted their strategy to the new circumstances. Adaptar. Adaptaron su estrategia a las nuevas circunstancias. Simplificar. Simplificó el proceso para ahorrar tiempo. Simplificar. He simplificó el proceso para ahorrar tiempo. Innovar. Innovó en su campo y creó soluciones únicas. Definir. Definieron los objetivos y metas del proyecto. Proponer. Propuso una idea interesante para mejorar el producto. Proponer. Propuso una idea interesante para mejorar el producto. Adquirir. Adquirió nuevos conocimientos en su trabajo. Acquire. She acquired new skills at her job. Delegar. Delegaron responsabilidades a sus empleados. Delegate. They delegated responsibilities to their employees. Delegate. They delegated responsibilities to their employees. Facilitar. Facilitó el acceso a la información para todos. Asumir. Asumió la responsabilidad por sus acciones. Recomendar. Recomendaron un restaurante local para cenar. Ahorrar. Ahorró dinero para su viaje al extranjero. Disfrutar. Disfrutó de un día en la playa con sus amigos. Elaborar. Elaboraron un informe detallado sobre el proyecto. Medir. Medió el espacio para asegurarse de que el mueble encajara. Negociar. He measured the space to make sure the furniture would fit. Negociar. Negoció un aumento de salario con su empleador. Negociar. Negociar. She negotiated a salary increase with her employer. Operar. Operaron la maquinaria con precaución. Operate. They operated the machinery with caution. Recoger. Recogió a sus amigos en la estación de tren. Pick up. He picked up his friends at the train station. Pick up. He picked up his friends at the train station. Alquilar. Alquiló un coche para explorar la ciudad. Rent. She rented a car to explore the city. Garantizar. Garantizaron la calidad del producto. Guarantee. They guaranteed the quality of the product. Guarantee. They guaranteed the quality of the product. Estimar. Estimar. Estimó que el proyecto tardaría tres meses en completarse. Estimate. He estimated that the project would take three months to complete. Estimate. He estimated that the project would take three months to complete. Almacenar. Almacenó los documentos importantes en un lugar seguro. Store. She stored the important documents in a safe place. Store. She stored the important documents in a safe place. Procesar. Procesaron la información para generar un informe. Procesar. They processed the information to generate a report. Procesar. They processed the information to generate a report. Asignar. Asignó tareas a cada miembro del equipo. Combinar. Combinó sus habilidades para crear un proyecto innovador. Destacar. Destacaron en su trabajo por su compromiso y dedicación. Absorber. Absorbió la información rápidamente y aplicó lo aprendido. Absorbió. He absorbed the information quickly y aplicó lo aprendido. Absorbió. He absorbed the information quickly y aplicó lo aprendido.